¿Cómo se me va a querer ver? Radio Carrizal FM 101.7 celebrará este sábado su gran gala aniversario en la jurada en la Plaza de la Coronación desde las cuatro y media de la tarde hasta las cinco de la mañana del domingo, uniendo a vecinos de todas las edades al ritmo de la música más variada. La fiesta incluirá castillos hinchables y entretenimiento para los niños y niñas, pero lo más característico de esta gala es que se irán sucediendo a lo largo de toda la noche las actuaciones de cerca de una veintena de orquestas, grupos y solistas de la isla. Más de 12 horas de diversión para celebrar un año más de emisión de esta radio, a la vez que se quiere agradecer la fidelidad de los oyentes que forman lo que el director Jorge Esteban Cordero define como la gran familia de Radio Carrizal.